¿Dónde estabas tú ayer? En mi casa. ¿En tu casa? Claro. ¿Cómo estabas tú en la casa si tú no estabas en la casa? Claro que sí, yo estaba en mi casa. ¿Ese no es mi perfume? No. ¿O a ti te dieron feliz año? Es que no es nada fácil.